Bueno Luis, yo creo que aquí estamos en el lugar o en uno de los lugares más emblemáticos de la bohemia medellínense. ¿En torno de la música popular? De los últimos 60 años. De los últimos 60. Es que vea, desde el mismo nombre y el aviso con esas luces de neón, ya está, el mismo nombre o el aviso, digamos, habla ya de historia. Y es más, y son las luces de león, porque el primer dueño de esto se llamó León Patiño. De neón. Son las luces de león. Esto es como una cápsula del tiempo. Sí, exactamente. Cuando se mete aquí, encuentra fotografías, diplomas, avisos, publicidad de los últimos 60 años. De los últimos 60 años, de cantantes y más. Aquí en fotos de los años 30. Álbumes viejos, fotografías antiguas. Véame, el jean antiguo. Claro, estos eran los tranvías. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué van a tomar? ¿Qué crees? ¿Aromántica o vende? Sí, señor. Un aromántico. Yo quiero un periquito. ¿Tinto o aromántica? No, periquito. Con un poquito de lección. No, no, esto es un tintico. Ustedes, el Málaga, hoy por hoy, es una referencia cultural en materia de música popular, principalmente de Medellín. Yo creo que tiene una de las colecciones más completas de música antigua que se puede conseguir en el país. En el país, exacto. Coleccionistas y estudiosos se reúnen a hablar de su pasión y lo cogen por temas. Vamos a hablar de la milonga entre 1930 y 1950 en Medellín. Exacto. ¿Y hay quién hable de eso? Era un cajoncito, dicen, lo compró don Gustavo Arteaga. Un garajito. Un garajito, se llamaba el Málaga. Ellos no saben por qué, pero se llamaba el Málaga. Y quedaba aquí por donde está el Parque San Antonio. Eso es, eso es, en Pujarra, ¿cómo se llama? Se llamaba Avejoral, entre Maturín y Amador, algo así, ¿cierto? Lo compró don Gustavo Arteaga por 700 pesos. Venga, venga, le muestro aquí en el Málaga, es decir, lo que estábamos diciendo al principio de lo que es este salón. Ah, hay una colección de pianos allí. De piano y de guitarras antiguas. Este lugar, el Homero Manzi también y la Casa Gardeliana, los tres se distinguen por lo mismo. Están llenos de fotografías, de objetos viejos, de músicos de antes, de comienzos del pango. Sí, señor. De eventos alusivos a los orígenes y al desarrollo de esa manifestación musical. Ah, vea, vea, estas pianos, en mi pueblo le decimos piano, en otra parte le dicen rocola. Rocola, rocola. Ahí encuentra uno los títulos y el número, entonces uno ya le echaba la moneda y apuntaba el número y el tango salía. Pero esto es muy bonito, esto es como de los años 40 más o menos. Esto es alemán. Claro, la Wurlitzer es alemana. Y esto es más o menos de los años 40, era la presentación de los pianos de la época, con discos de 78 revoluciones pesadísimos y gruesos. Ahora, crearon una emisora virtual para llegarle a los viejitos que ya no pueden venir al Málaga. Ay, qué bueno. Y esa emisora la cogen ellos y a ellos les enseñaron a cómo se sintoniza. Cómo la van a tener. Y toda la programación del Málaga les llega a la casa, pues, y no tienen que venir hasta aquí. Pero deben sentir una nostalgia tremenda, porque es que venir a un lugar de estos a conversar tiene un encanto especial. El encanto, es que mira, yo, el tango se huele aquí, ¿cierto? No solo se escucha, sino que es el ambiente que se puede tocar, oler, como despertar los sentidos acá. Vienen muchos extranjeros también. Y lo traen aquí. Y lo traen acá. Le cuentan la historia. Europeos, no necesariamente de la tierra del tango, europeos, norteamericanos, vienen a empaparse, asiáticos, vienen a empaparse de tango aquí. Y yo creo que todo argentino que se respete viene aquí, ¿cierto? Viene, va a la Casa Gardeliana y al Málaga y de pronto hay otros, hay otros por ahí. Sí, el patio del tango, la boa es considerada un lugar del tango en el centro, hay otro que llama ritmos y tangos, hay otro que llama candombe, que creo que queda en el poblado, hay otro que llama dios muchachos, por acá también como por el centro. Pero bueno, hay muchos lugares todavía, en Envigado hay uno muy famoso que llama Atlenal, es la reducción del nombre Atlético Nacional, solo tangos se escuchan allá. Solo tango y venden boletas del verde. Hay que ir allá. Sí, hombre, claro. Entonces, ¿nos tomamos algo? Sí, sí. O vamos a ir corriendo aquí. Háganle a ver. ¡Suscríbete al canal!